Rey Grupero y Aileen Mujica salen en defensa de Madison tras el cara a cara con Dania en la Casa de los Famosos. No cabe duda que la polémica entre Rey Grupero y Dania Méndez continúa durante la gala de este 5 de abril, y más aún luego de que Dania decidiera reingresar a la Casa de los Famosos para supuestamente darle unos consejos a Madison, pues de acuerdo a la influencer, a Madison le hace falta humildad. Durante la gala, los exhabitantes invitados dieron su punto de vista de lo sucedido en el cara a cara entre Dania y Madison. Aileen Mujica fue la primera en asegurar que Madison es una persona que cuida mucho en lastimar a otro habitante dentro de la casa, por lo que le parece injusto que digan que Madison se está comportando de una forma soberbia. Sin embargo, la situación se volvió más tensa cuando fue el momento de que Rey Grupero diera su opinión, pues desde su punto de vista lo que Madison vivió durante la gala del día de ayer fue algo innecesario. Rey le dijo a Dania que desaprovechó esa oportunidad porque no tenía por qué entrar a la casa a supuestamente darle consejos a Madison, pues Rey consideró que ese encuentro lo único que le provocó fue que amarrara navajas con los habitantes que aún permanecen dentro de la casa. Desde su punto de vista, Dania hubiera elegido a un habitante del cuarto agua para saludarlo o despedirse de él. Por su parte, Dania simplemente le dijo a Rey Grupero que se relajara pues era su momento. Gracias. 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 Gracias.